Yo creo que a todos, a unos más y a otros menos, pero nos encanta ponernos títulos, medallas, reconocimientos y logros. Soy hijo de, mi tío es no sé quién, soy amigo de no sé cuántos, yo he hecho tal cosa, tú no sabes todo lo que he hecho yo por, yo he estado trabajando no sé cuántos años por, a mí que soy joven algunos me dicen, cuando tú todavía no habías nacido, yo ya llevaba 20 años de catequista, y eso es verdad, y ojalá yo me mantenga fiel hasta tu edad, si llego. Pero nos encanta vivir las cosas de Dios muchas veces aplicando la misma lógica, la misma forma de relacionarnos que existe fuera de la Iglesia, los mismos criterios humanos. Nos encanta a todos que se diga de nosotros, que se piense, que se sepa. Y en el fondo esta experiencia nos viene por una falta de sentirnos conocidos y queridos por Dios. Y nos viene de una falta de una relación de intimidad y de confianza con Él. Porque cuando el Señor nos concede poder vivir lo que dice Jesús cuando enseña a rezar, a ayunar, hacer limosna, tu Padre que ven los secretos te recompensará, entonces ya no necesitamos compensarnos, mendigar el afecto, el amor, el reconocimiento. Hoy en el Evangelio los familiares de Jesús van, Lucas es el que más suave lo cuenta. Algunos dicen que porque no quiere dejar mal a la Virgen María. Pero si vemos los evangelios paralelos en Mateo y en Marcos son un poco más agresivos. Dice que fueron porque pensaban que había perdido la cabeza y que Jesús cuando dice las palabras lo dice señalando a los que tiene alrededor y excluyendo a los que están fuera. Pero fijaros, es muy importante hoy esta frase y es importante que le pidamos al Señor poder comprenderla y poder vivirla. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué es lo que te hace más cristiano? ¿Qué es lo que te hace más grande? Entre comillas. Pero Jesús utiliza también esa expresión. En el reino de los cielos. Pues no son ni los títulos ni las demostraciones que puedas hacer. Sino el hecho de si estás escuchando la palabra de Cristo y viviéndola. Eso es a lo que estás llamado. A eso es a lo que estás llamada. Todo lo demás, como dice el libro de Coelet, vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa que son cosas vacías, que no tienen consistencia, que no tienen peso, que no van a durar más allá de nuestra muerte, o más allá de la gente que nos reconozca, o más allá del reconocimiento o del aplauso del momento. Tengo que deciros que hace diez días más o menos que tuvimos este encuentro de los antiguos educadores de juniors por el 50 aniversario, me sorprendió y me alegró muchísimo ver la humildad de aquellos a los que se les hizo un homenaje. De aquellos que comenzaron a mover esta maquinaria. De Manolo, de María Luisa, de Paco Revert, y se le dio también a Climent. Y me llamó la atención, porque realmente ni esperaban ese reconocimiento, ni lo buscaban. De hecho, Paco Revert, que cuando empezaron los juniors en la seminarista, muy tranquilo, se fue a mitad cena, porque al día siguiente tenía misa por la mañana. Y no se esperó a salir, porque le dijo, no, es que hay un reconocimiento para ti. Dijo, pues bueno, tranquilos, disculpadme cuando toque el momento. Que podría haber dicho, me quedo, hombre, un aplauso después de 50 años, no está mal. No, se fue tan tranquilo. Pero es que estos cuatro, como tantos otros después, son hombres y mujeres de fe, que realmente saben que no hay mérito alguno. Que todo lo que hemos recibido es un puro regalo. Y que todo lo que hacemos en la Iglesia no es más que restituir, en la medida en que podemos, el gran regalo que nos ha hecho Dios a través de la Iglesia. Y a esto estamos llamados. Estos son mi madre y mis hermanos. Hemos pedido en la oración colecta al Señor que la Iglesia pueda cumplir su misión para que al final podamos ser todos una sola familia y un solo pueblo. El pueblo de Dios, la familia de los hijos de Dios, los hermanos de Cristo. Y estamos ofreciendo esta misa por la evangelización, porque lo que Jesús quiere es poder decir, estos son mi madre y mis hermanos y que realmente no hay nadie que esté fuera. Este es el deseo del corazón de Dios. Y no podemos acomodarnos como cristianos. No podemos acomodarnos como parroquia. Aunque muchos seáis viejos y mayores y teclosos, o enfermos o achacosos, o otros tengáis mucho trabajo, o estemos muy ocupados estudiando, o otros tengan hijos o nietos o sobrinos. Todos estamos llamados a esta misión. Mirad, esta mañana he salido de casa, normalmente siempre es algo apurado, sea la hora que sea. Quedaban diez minutos para la misa de Carmelitas, me daba tiempo justo para llegar. Y cuando he salido de casa me he encontrado cuatro patrullas de la policía. Y un hombre en el suelo, lo estaban intentando reanimar. Me he quedado un poco bloqueado, he pensado en volver a casa, a coger los santos óleos. De repente no sabía ni dónde los tenía, he salido de casa. He ido, seguían reanimándolo, le he dado la absolución de los pecados, le he impartido la indulgencia plenaria. Y me he quedado, y cuando ha llegado la ambulancia, a los pocos minutos han certificado la muerte. Y entonces pues he rezado un responso. Obviamente he llegado tarde a misa y bastante descolocado. Imaginaros si he llegado descolocado, que no he hecho ni humilía, con lo que me gusta hablar a mí. Pero después pensaba, ¿cuántos hombres, cuántas personas mueren hoy en día en un tiñente sin haberse preparado para el encuentro con Cristo? Sin haberse confesado, sin haber recibido el viático para el camino, sin haber recibido la unción de los enfermos. ¿Cuántas de ellas además personas de fe, que han vivido en la parroquia, pero que sus hijos a lo mejor ni lo tienen en cuenta? ¿Cuántos que se les ofrece y no lo quieren, porque no esperan nada de Dios, ni piensan que tienen nada de qué arrepentirse, y ya no solo en un tiñente, ¿y en el mundo? ¿Y cuántos mueren sin bautizarse? ¿Cuántos mueren sin esperar el cielo? ¿Cuántos mueren sin ser reconciliados con Dios y con su Iglesia? Está claro, la Iglesia canoniza a los que tienen certeza de que están en el cielo y nunca dice de nadie que se haya ido al infierno, la Iglesia nunca hace esa afirmación. Porque no conocemos los caminos por los que Dios salva a cada uno y aprovecha hasta el último instante y todos los recursos que tiene para salvar su alma eternamente y purificarla. Pero llevo todo el día pensando en esto, ¿no? Es urgente que evangelicemos. Está claro que ninguno de nosotros puede cargar sobre sus espaldas y sobre su conciencia la evangelización del mundo entero ni los pecados del mundo entero. Eso lo ha hecho Cristo. En la cruz se ha dejado destruir y machacar por este peso. Pero también está claro que no podemos permanecer impasibles. también está claro que hay una llamada fuerte a la Iglesia de hoy anunciar a Cristo resucitado anunciar el poder y el amor de Dios anunciar el perdón de los pecados a llamar a la conversión a denunciar el mal y la destrucción que hay en este mundo. No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento ante la muerte y ante el pecado de nuestra generación. No podemos permanecer impasibles. Claro que no podemos solucionarlo todo pero no podemos dejar que pase por alto aquellas personas, situaciones, momentos misiones concretas que Dios tiene pensadas para cada uno de nosotros. Por eso es necesario que todos los días y en nuestra vida le digamos Señor ¿cuál es tu voluntad hoy para mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que anuncie yo el Evangelio? ¿Cómo quieres que te ame? ¿Cómo quieres que ame a mi prójimo? ¿Cómo quieres que sea tu testigo hoy? Vamos todos en la rueda de la vida pensando en lo que yo tengo que hacer en lo que yo necesito en lo que a mí me preocupa en lo que tengo que solucionar en lo que estoy buscando para sentirme mejor en mi trabajo en mi familia en mi casa en mis estudios en mi dinero y nos olvidamos que ninguno se ha dado la vida a sí mismo y que ninguno tiene poder para mantenerse en ella eternamente que tenemos un tiempo limitado para vivir la vida que Dios ha pensado para nosotros para responder a su amor con nuestro amor para vivir la santidad de lo ordinario y para que si el Señor nos dé la luz para saberlo y la fuerza para hacerlo pero es importante que estemos en este diálogo interior que no vivamos nuestra vida como cristianos teóricos y cristianos practicantes pero ateos prácticos podemos ser cristianos practicantes y ateos prácticos hay gente que dice yo soy creyente no practicante otros que dicen yo soy creyente y practicante pero hay que ver dentro de los creyentes practicantes si después somos ateos prácticos o si somos creyentes también en la vida cotidiana y real cuando salimos de la práctica religiosa perdonad por el trabalenguas pero espero que lo hayáis entendido ¿qué significa ser ateo práctico? vivir mi vida como si estuviera solo como si todo lo decidiera y lo condujera yo como si yo tuviera la última palabra en todo como si fuera yo el que tiene que autoconstruirse autodefinirse autorealizarse iba a ser malo iba a decir autodeterminarse pero no lo he dicho ¿y no? tenemos un padre tenemos a alguien que nos está hablando tenemos a Cristo que nos ha dado su palabra para que lo escuchemos cuando le preguntan a Jesús ¿cuál es el primer malamiento? Él dice el primero es este escucha a Israel y después amarás al Señor con todo tu corazón con todo tu pero si no escuchas no puedes conocer cuál es la voluntad de Dios para ti pidamos al Señor por intercesión de la Virgen que nos conceda en esta tarde no salir impasibles de esta Eucaristía no permanecer impasibles ante la proclamación de su palabra no permanecer impasibles ante el sufrimiento y ante la descristianización la desacralización ante la pérdida de la fe en tantos hermanos nuestros que realmente nos conceda el celo por anunciar la buena noticia de Jesucristo vivo y resucitado y que a cada uno nos dé luz para saber cómo tenemos que hacerlo y fuerza para poder llevarlo adelante que así sea